Sentimiento Se siente, ya se siente Suenan botas, cascabeles Lo mejor en caporales Se siente, ya se siente Suenan botas, cascabeles Lo mejor en caporales Año tras año bailando Con tradición y cultura Orgullo de nuestra tierra Año tras año bailando Con tradición y cultura Orgullo de nuestra tierra Caporales y nació León Con el amarillo y negro Casa, estudio y corazón Adelante Ignacio León Juventud, fuerza y coraje Devoción a nuestra Virgen Casa, estudio y corazón Adelante Ignacio León ¡Fuerza, cabrón! ¡Fuerza, cabrón! ¡Fuerza, cabrón! ¡Fuerza, cabrón! Se siente, ya se siente Suenan botas cascabeles Lo mejor en caporales Se siente, ya se siente Suenan botas cascabeles Lo mejor en caporales Año tras año bailando Con tradición y cultura Orgullo de nuestra tierra Año tras año bailando Con tradición y cultura Orgullo de nuestra tierra Caporales, Ignacio León Con el amarillo y negro Casa, estudio y corazón Adelante, Ignacio León Juventud, fuerza y coraje Devoción a nuestra Virgen Casa, estudio y corazón Adelante, Ignacio León Música 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 Cada estudio y corazón Adelante, Ignacio León Leonistas somos su señor Cada estudio y corazón Adelante, Ignacio León Fuerza, coraje, saber y unión Oro y negro es mi inspiración Fuerza, coraje, saber y unión Oro y negro es mi inspiración Cumplimos un siglo de tradición Cortando mentes con mucha pasión Por la paz, el progreso La razón, adelante, Ignacio León Cumplimos un siglo de tradición Bailamos con mi gran devoción Con mi morena, ronco alzo, capón Caporales, Ignacio León Música Música Cada estudio y corazón Leonistas somos su señor Cada estudio y corazón Adelante, Ignacio León Fuerza, coraje, saber y unión Oro y negro es mi inspiración Fuerza, coraje, saber y unión Oro y negro es mi inspiración Cumplimos un siglo de tradición Cortando mentes con mucha pasión Por la paz, el progreso La razón, adelante, Ignacio León Cumplimos un siglo de tradición Bailamos con mi gran devoción Por mi morena, ronco alzo, capón Caporales, Ignacio León Música 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 Se siente, ya se siente Suenan botas cascabeles Lo mejor en caporales Se siente, ya se siente Se siente, ya se siente Se siente, ya se siente Suenan botas cascabeles Lo mejor en caporales Hay otro sueño Hay otro sueño bailando Con tradición y cultura Orgullo de nuestra tierra Hay otro sueño bailando Con tradición y cultura Orgullo de nuestra tierra Caporales, Ignacio León Con el amarillo y negro Arrastro y corazón Adelante, Ignacio León Juventud, fuerza y coraje Devoción a nuestra Virgen Arrastro y corazón Adelante, Ignacio León Música Música Se siente, ya se siente Suenan botas cascabeles Lo mejor en caporales Se siente, ya se siente Suenan botas cascabeles Lo mejor en caporales Hay otro sueño bailando Con tradición y cultura Orgullo de nuestra tierra Orgullo de nuestra tierra Y otro sueño bailando Con tradición y cultura Orgullo de nuestra tierra Caporales, Ignacio León Con el amarillo y negro Arrastro y corazón Adelante, Ignacio León Juventud, fuerza y coraje Devoción a nuestra Virgen Arrastro y corazón Adelante, Colegio Ignacio León Arrastro y corazón Adelante, Ingenio León Arrastro y corazón Arrastro y corazón ¡Aleí! ¡Ah, sí, mi querido colegio! ¡Semperario Ignacio León! ¡Eso! ¡Ah, sí, así, así, mi chapu! ¡Mi chapu, Isiles! ¡Así se convocan, mamá! ¡Con paso firme! ¡La Pro 1091! ¡Sí, señor! ¡Ey, ey, ey! ¡Esto es caporales! ¡Incacio León! ¡Aleí! 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 Cien años, acaso es poco Siendo el mejor colegio de Oruro Sí señores, Ignacio León es el mejor Cien años, acaso es poco Siendo el mejor colegio de Oruro Sí señores, Ignacio León es el mejor El oro y el negro Vivirá clavado aquí en mi pecho Centenario, con gas, estudio y corazón El oro y el negro Vivirá clavado aquí en mi pecho Centenario, con gas, estudio y corazón En el deporte siempre campeones En el estudio son los mejores Centenario y el mejor Mi colegio Ignacio León En el deporte siempre campeones En el estudio son los mejores Centenario y el mejor Mi colegio Ignacio León ¡Ey, ey, ey! ¡Esa! ¡Ese pasito! ¡Y mi palabra! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! Gracias.